Líderes del PRD se pronunciaron en contra del aumento de la tarifa del pasaje de transporte público, argumentaron que el servicio es deficiente y que los concesionarios han incumplido los compromisos pactados desde el 2010. Empezamos a analizar la ley de movilidad del Estado y vemos también con mucha preocupación que de manera constante hay diversos artículos que se están violentando en el mal funcionamiento de los servicios. Por ejemplo, el artículo 28 se establece que las tarifas se establecerán en base a los estudios y análisis técnicos que se llevarán a cabo y se contratarán los cuales deberán consistir en una cantidad muy técnica de elementos. Por ejemplo, datos relativos a la demanda atendida, análisis de la oferta, estimación de cosas, equipamiento técnico, infraestructura, etc. Pero lo que más nos llama la atención es que en todos los casos la tarifa debe considerar las características así como las variables sociales y económicas de cada región. Ustedes saben perfectamente que acaba de aumentar la tarifa en la Ciudad de León. Quiero decirles que la Ciudad de León, según estadísticas que estamos analizando, está estableciéndose como la cuarta economía más importante del país. Se aumentó dos pesos. Eso vino a dar un golpe fuerte a la economía de la Sociedad de León. Si a nosotros nos aumentan cinco pesos, es decir, el 100% de lo que cuesta, y luego se aumentó el 20%. Aquí quieren aumentar los concesionarios el 100%. Va a ser un golpe mortal a la economía de los guanajuatenses. Es por eso que nos estamos reuniendo este grupo de ciudadanos, de personas preocupadas por manifestarnos en contra del aumento del transporte público, en beneficio siempre en la sociedad. Y en el caso de que exista algún aumento, se respeten los acuerdos que se señalen en la mejora de la calidad de los servicios. Situación que hasta el día de hoy no ha habido. Tenemos varios artículos. Por ejemplo, el artículo 37 de la ley, dice que toda persona se desplazará en el territorio del Estado, tiene derecho a disfrutar de una movilidad eficiente y segura. En Guanajuato no es eficiente ni es segura. Vemos camiones que se descomponen en el centro de la ciudad, vemos vehículos con las llantas completamente lisas, vemos los horarios no cumplen con los horarios, a veces esperamos 30, 40 minutos el que pase el camión, y a veces ni siquiera se detiene por el pasaje. Entonces, esto ya es una burla para los usuarios, que somos la mayoría de los guanajuatenses. Los camiones que tenemos en el centro de la ciudad no están diseñados para la infraestructura de Guanajuato. Estamos violentando también la autoridad en este sentido, porque debe haber otro tipo de vehículos, los que puedan estar estableciendo la movilidad de los ciudadanos. El artículo 48, los usuarios del servicio público de transporte de personas tienen los siguientes derechos. Recibir un servicio público de transporte de calidad en forma permanente, regular, continua, uniforme e ininterrumpida en las mejores condiciones de accesibilidad y seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. Ninguna se cumple. Dos, que se les cobre conforme a la tarifa o el sistema de cobro que se encuentran autorizados al exigir el boleto respectivo, y que se compruebe el pago cuando este se haga en efectivo, cuando el sistema de cobro donde se nos haga en efectivo, debería existir un registro de dicho pago. Entonces, también estamos violentando de manera constante este tipo de situaciones. El artículo 116, por ejemplo, se señala que el retiro de los vehículos contaminantes, no hay que ser expertos técnicos para observar que los vehículos del servicio público contaminan de manera permanente. El 112, por ejemplo, para los efectos de esta ley se considera como servicio público de transporte, aquel que lleva a cabo de manera continua, uniforme y regular. Son las mismas condiciones de los artículos anteriores. Entonces, estamos violentando por mucho la ley de movilidad. El exregidor Marco Antonio Hernández respaldó el rechazo al aumento tarifario y coincidió en que el servicio al transporte público presenta fallas. Quedaron los consejeros de cumplir con todos esos requisitos como los que está leyendo Roberto, y lo cual nada más dieron a tole con el dedo, arreglaron uno o dos camiones y hasta ahí dejaron de hacerlo. Entonces, aquí lo importante es primero que se cumpla con todo lo que pide el ayuntamiento, y después, como dice Roberto, se sienten a dialogar para poder ver cuál es la tarifa que conviene y no afecte a la ciudadanía de Guanajuato. ¿Te refieres al convenio? Que no se ha cumplido, exactamente. Que primero se cumpla ese convenio y a futuro se sienten y puedan llegar a ver cuál es lo mejor para la ciudadanía de Guanajuato. ¿Desde tu punto de vista, cuáles son los puntos que no se han cumplido? Bueno, pues hay varios, no han cambiado el transporte, quedaron de cambiar camiones más chicos para el centro histórico de Guanajuato, que tampoco se ha hecho, y ustedes han visto todas las calles están rayadas por los mismos camiones, ¿verdad? Los choferes quedaron de estar uniformados, no están uniformados, o sea, son varios puntos que realmente no se han cumplido. Al respecto, el exregidor Francisco Reyes Millán dijo que es necesario que el ayuntamiento realice un estudio a fondo para considerar el aumento del pasaje. El incremento al transporte pudiera ser válido, pero ¿qué tan válido es el porcentaje que se están queriendo incrementar? Me parece que sí se debe hacer un estudio serio, que sí han hecho estudios serios, ha existido un incremento en la gasolina, seguramente hay incremento de otras necesidades, pero no se presenta a la ciudadanía un estudio serio. ¿Cuál es el incremento de los salarios de los trabajadores en el municipio? ¿Cuál es el incremento del recurso, el poder adquisitivo de los recursos económicos de las comunidades? O sea, ¿hacia dónde está dirigido este incremento? Pues nada más a beneficio de los concesionarios. Yo creo que aquí tenemos que ganar todos, ¿sí? Tanto la ciudadanía que tenga acceso y que pueda, pues también los concesionarios también deben de ganar, ni modo que no ganen, ¿verdad? Pues es un negocio, pero debe de ser algo justo, equitativo, ¿sí? Donde todos tengamos la opción de poder hacer uso de ellos, ¿sí? Y que también, pues contemos con el recurso. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Norberto Saldaña.